¡Hola, hola a todos! Bienvenidos al Super Resumen de la Superliga. Soy Mellado y en la jornada número 11, jornada de este lunes, los equipos de la tabla baja que pincharon, los equipos de la tabla alta que ganaron, pero a pesar de todo, en el centro se siguen aglomerando muchísimos equipos. Eso sube, que sigue en capa caída, Vodafone Giants que no levanta cabeza y el Betis que consigue una racha de 7 victorias consecutivas. Duelo azulón para abrir la tarde del día de ayer entre Movistar Riders y Team Queso. Los quinetes empezaron por delante gracias, en parte, a la actuación de Kansin con su 3. Team Queso estaba totalmente desaparecido por el mapa. De hecho, la partida se alargaba y Movistar Riders se llevó el alma de Océano, pero ojo porque el equipo de Álvaro 845 contestaba con el Baron Nashor. Parecía que íbamos a tener de nuevo otra remontada del equipo de Prodigy, pero además, lo no nos apetecía, entró, robó el dragón anciano y tras esto, los quinetes se llevaron la victoria. El siguiente enfrentamiento fue el League Monkeys contra G2 Sartic. El equipo azulón necesitaba volver a recuperar sensaciones de ganador, y de hecho, fue así desde el primer minuto de la partida. Los monos quisieron pelear hasta el final, sobre todo gracias a ladros de Robocop, pero el equipo granadino iba tan por delante que fue imposible parar la bola de nieve que generaron, a pesar de que se iban a algún susto. Vaya duelo tan emocionante, vivimos a mitad de la jornada entre BCN y Mad Lions. Los leones dominaron durante toda la partida, pero como ya nos tenían acostumbrados, tuvieron que sufrir hasta el final para llevarse la victoria. Lograron conseguir el alma de dragón, llevaron Nashor, y los leones con el 1-3-1 empezaron a derribar la base de BCN Squad, pero los catalanes mataron al grupo de tres y luego cazaron al resto. Se llevaron el dragón anciano y el segundo Nashor de la partida. Todo el mundo pensaba que iba a haber otro throw del equipo madrileño, pero la partida se ha sido una carrera de bases que finalmente ganaron los leones, porque todos los integrantes del equipo de Chayo murieron. A continuación, vivimos el enfrentamiento entre Ucam y Sosube. Era lunes y le tocaba ganar al equipo de Ucam. El equipo murciano jugó una de sus mejores partidas en esta Superliga, dominando el atomecisiones y el ordenado que estaban por el mapa. Sosube buscó dar la sorpresa con Dr. Mundo, pero no fue posible. Nick Serino era el que mejor iba de todo su equipo, pero Ucam con alma de dragón consiguió cazarle y lograron la victoria. Cerramos la jornada con el partidazo entre Krim, Real Betis y Vodafone Giants. Los gigantes buscaron una competición con un objetivo muy claro, dar recursos a Tila con la luna de Antonio. Por otra parte, el equipo civiano se quedaron a Ciri y Kaisa, los mejores campeones de Miniduke y Namex. Giants parecía que se iba a llevar la partida, pero no lograban encontrar el espacio y la fórmula para llegar a la base del equipo verde y blanco. Pasaban los minutos y la cosa pintaba peor. Fallos y individuales del equipo de Ejandro y dos teamfights muy buenas de Rubios. Con Sunar hizo que el Betis lograra la mayor racha de victorias de esta Superliga, 7. La clasificación tras esta jornada queda así. El Betis y G2 Sartic que dominan otra vez. Y por la tabla baja, Team Kassi, Monkeys y Betzen Squad con 4 victorias. S2 sube Vodafone y Anzimas Lions peleando por entrar en play-offs. Soy Mediado, esto ha sido el super resumen de la Superliga y nos vemos la jornada que viene. ¡Adiós!